Bueno, es que ya estamos en el banquillo. Sí, ya está, vea. Usted está hoy aquí... ¿Ah? ¿Ah? Estamos en el banquillo. Todo bien, sí. Ya pasamos de noticiero el mismo para el banquillo, con Rosendo García, popularmente conocido como Chendo. Todo bien, aquí estamos para compartir... La noticia de última hora. Sí, hay noticia de última hora, está todo decidido ya a nivel de... En el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, los cargos de segundo grado que tanto se discutieron, hay que recordar que la Comisión Permanente quiso nombrarlo, sí, 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 se produjo el nombramiento de forma interina del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto se va a ratificar a Joel Zelaya en cuestión de minutos. Queda un movimiento porque Marcio Cabaña va a ser el Fiscal General Adjunto en propiedad y el nombramiento de otro cargo de trascendencia en la Fiscalía, que es la Dirección de Fiscales, corresponde al Fiscal General y se va a hacer en los primeros días de marzo, que ya lo tenemos a finales de esta semana. Muy bien. ¿Qué ha pasado en el Congreso o qué está pasando a esta hora? Olman Gunkles, buenas noches. Así es, gracias, licenciado. Y es que aquí lo que está ocurriendo es que, pues bueno, va a ser una sola elección para todos, licenciado, porque se está presentando una sola moción nominativa en la que se está proponiendo la votación de los diferentes cargos, tanto en el Tribunal Superior de Cuentas como en los diferentes. Vamos a escuchar un par de minutos al presidente del Congreso Nacional. ¿Cómo la ley para estas elecciones? ¿Deducar con el municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de febrero del año 2024? Bien, está ya prácticamente terminando la lectura de esta moción. En este momento, el diputado Carlos Zelaya hace la lectura. En conformidad con la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la República y demás leyes de Cámara de los Ciudadanos. Uno, que el pleno del Congreso Nacional y los que han hecho exhalar la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la República y demás leyes de Cámara de los Ciudadanos. Bien, bien. Si se da ahí con la actitud de Cigüero, Jorge Gustavo Medina Rodríguez, el Cámara de la Fuerza de la Morte de Magia, el gobierno del Tribunal Superior de Cuentas, por un periodo de siete años, por cada partida de la entrada en vigencia del decreto de su nombramiento publicado en el diario Misa de la Gaceta. Dichos funcionarios deben prestar su promesa de ley correspondiente. Dos, que el pleno del Congreso Nacional, en los términos que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y otras aplicables, elija a los ciudadanos. Mario Alexis Morazán Aguilera, Mario Alberto Flores Urrutia, para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral en sustitución de la exmagistrada, perdón. Mario Alexis Morazán Aguilera, para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral en sustitución del magistrado Ernesto Paz Aguilar, que en paz descalce. Mario Alberto Flores Urrutia, para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral en sustitución de la exmagistrada, Gaudi Alejandra Agustín Martínez. Cargos que deberán ostentar por el tiempo que resta del mandato de las actuales autoridades de este órgano electoral. Dichos funcionarios deben prestar su promesa de ley correspondiente. Tres, que el Pleno del Congreso Nacional, en los términos que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y otras aplicables, elija a los ciudadanos. Miguel Ángel Berrío Sescoto, para ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y AIP, en sustitución del comisionado Ivonne Lisset Ardó Gandino. Lucio Andina Hernández Ordóñez, para ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y AIP, en sustitución del comisionado Julio Vladimir Mendoza Vargas. Cargos que deberán ostentar por el tiempo que resta el mandato de las actuales autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública, y AIP. Dichos funcionarios deben prestar su promesa de ley correspondiente. Cuatro, que el Pleno del Congreso Nacional elija de conformidad con la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y demás leyes aplicables a los ciudadanos, Emilio Enrique Hernández Cércules, Julio Vladimir Mendoza Vargas, y Ivonne Lisset Ardó Gandino, para ocupar los cargos de comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, por un pedido de seis años, contado a partir de la entrada en vigencia del decreto de su nombramiento, publicado en el diario de la Gaceta. Dichos funcionarios deben prestar su promesa de ley correspondiente. Cinco, que el Pleno del Congreso Nacional elija, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y demás leyes aplicables a los ciudadanos, Joel Antonio Celaya Álvarez, en cargo del Fiscal General de la República, y al ciudadano Marcio Cabañas Cadillo, en cargo del Fiscal General de Junto. Ambos deben ejercer sus respectivos cargos durante un periodo de cinco años, contado a partir de la entrada en vigencia del decreto de su nombramiento, publicado en el león oficial de la Gaceta. Dichos funcionarios deben prestar su promesa de ley correspondiente. Finalmente, informo a esta Honorable Cámara y al pueblo hondureño, que se adjunta a esta moción, la lista de todos los congresistas cuyos votos constan por escrito, y que en su totalidad constituyen la mayoría necesaria y mandada por la ley para estas elecciones. Pegociar al municipio y al distrito central, a los 28 días del mes de febrero del año 2024, Luis Rodando Redondo Guifarro, congresista por el Departamento de Cortés. Se consulta a la Cámara si se toma en consideración la moción presentada por el congresista Luis Rodando Redondo Guifarro, tomada en consideración la moción nominativa presentada por el secretario Carlos Zelaya para hacer este proceso de elecciones. En este momento se va... han pedido la palabra algunos diputados, en este caso, Jorge Luis Calix, Calix Expinal. Escuchemos. que hayan llegado a un acuerdo. Eso es lo que hay que hacer en este congreso. Venir, dialogar, buscar puntos intermedios, buscar el mejor tono del gris y llegar a acuerdos. Eso no es malo. malo es que se critiquen unos y otros no. ¿Verdad, Verzi? Cuando yo fui a buscar diputados del Partido Nacional y llevé una moción con firmas como la que acaba de presentar el compañero Luis Redondo para ganar legítimamente la presidencia de este congreso con 84 votos fue considerado traidor. Hoy Luis hace exactamente lo mismo y no pasa absolutamente nada. Yo no condeno los acuerdos. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Más bien lamento que se ha llegado hasta ahora. Lo que sí debo de decir es que no me parece correcto que se haya buscado votos del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre. Yo en su momento lo hice para poner a alguien de Libre. Pero ahora se está haciendo para que, por ejemplo, en la fiscalía se ponga a una persona que es liberal como fiscal general, liberal como fiscal general adjunto, que pondrán también dentro del acuerdo que armó el tripartidismo, la clase política tradicional. El tripartidismo, la clase política tradicional, un director de fiscales nacionalista. eso no es traición aparentemente. Cuando a mi juicio, para que dejemos las cosas claras, esa elección del abogado Joel Zelaya, a quien no conozco y contra de quien no tengo absolutamente nada, tiene la misma causal, debería de haber tenido la misma causal que le aplicaron al compañero Harry Dixon cuando quiso participar a ser fiscal. Le dijeron, usted no puede porque usted ostenta un cargo de elección popular. Joel Zelaya ostenta un cargo de elección popular, rey, rey, de la alcaldía de Reitoca por el Partido Liberal. Pero a él no le aplicaron la misma regla que a Harry Dixon, los midieron con reglas diferentes. Una regla para Harry, para no dejarlo pasar, una regla para Joel Zelaya, para que pudiera pasar. Esto que estoy diciendo en público hoy, pueblo hondureño, lo dije en bancada. Yo pienso que la persona idónea debió haber sido Harry Dixon. Pero bueno, le aplicaron a él una regla que no se le aplicaron a Joel Zelaya y eso, eso se ve mal. No condeno los acuerdos, pero hay que decir la verdad. Y sería bueno que nos contara, compañero Redondo, qué negoció con don Juan Nari Afurasabla, con Tito. con Papi y el que se le puso a la orden. Se reunieron ayer y mi pregunta es si aquí hay diputados del Partido Nacional, por qué reunirse con Tito que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal. Se ve mal. Hay conflicto de interés. él tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados. Yo quiero saber, ¿se negoció algo de eso? ¿Se habló de esos requerimientos? ¿Por qué esos procesos, considerando que el fiscal desde que asumió su interinato ha dicho que está moviendo procesos viejos, ¿por qué esos, particularmente esos, no se han movido? ¿Por qué? Eso lo tiene que saber el pueblo hondureño. Quiero que me expliquen si dentro de esa negociación está declarar con lugar un recurso de revisión que está contenido en el expediente, ya que usted dijo que no se podía hablar sin pruebas, compañero Redondo, yo le voy a dar pruebas. Así, esto lo aprendí de usted cuando éramos oposición. Expediente 906-2016 de la Sala de lo Constitucional. Demanda de banco la constancia en contra de un banco estadounidense. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, compañeros. 50 millones de dólares. Caso que tiene sentencia en primera instancia sin lugar, apelaciones sin lugar, recurso de casación sin lugar, amparo sin lugar y que se mantiene vivo por una revisión civil contra una sentencia de amparo. Que alguien me regrese a la universidad porque a mí nadie me enseñó que contra una sentencia de amparo cabe una revisión civil. díganme si ese caso de 50 millones de el socio de 50 millones de dólares, ojo, del socio de don Tito Afura, Johnny Cafati, está metida en esta negociación. Porque si no, ese expediente debería estar cerrado porque no procede un recurso de revisión civil contra una sentencia de amparo. el artículo 102 de la ley sobre justicia constitucional es bien claro, ¿o no, Pepsi? Números claustros significa números cerrados. Ahí están las razones por las cuales una revisión civil es procedente y ninguna se cumple en este caso. ¿Por qué sigue vivo? ¿Es parte de los acuerdos o no? Yo quiero respuestas, nada más. Lamento que hayan puesto todos los cargos en una sola moción. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional, ay Dios mío, aquí hubiera habido insurrección legislativa. Si esto lo hubieran hecho ellos hace cuatro años, nosotros hoy estaríamos revueltos. Porque ¿saben qué? Hay personas por las que quiero votar, pero las metieron en un solo listado. Entonces me obligan a no acompañar. Eso con todo respeto es una cachura cada más. Parece que aprendieron bien. Aprendieron bien. Honduras votó por un cambio y el cambio implica no ser borrego. Luis, vos y yo aquí alegamos que para elegir a personas teníamos que ver las hojas de vida, los currículums. Yo no los vi, yo ni siquiera sé quiénes están. Traté de anotar mientras leías, pero leíste demasiado rápido. Eso, eso no es democracia. Eso, esto no es refundación, compañeros, se los digo con todo respeto. Me han amenazado y me dijeron si te opones te van a presentar requerimientos fiscales. No tengo miedo. Mándenlos, tírenlos, cuando quieran, los que quieran. No hay ningún problema. Hay un almirante Ji Sun Sin antes de la batalla de Myeongyang contra el ejército japonés. Era superado en número por millares. En esa batalla el almirante Ji Sun Sin dijo aquellos que buscan la muerte vivirán, aquellos que buscan la vida morirán. Y dirigió al ejército chino a una milagrosa victoria en contra del ejército japonés. Así que digo eso porque no tengo temor a las consecuencias de mis palabras. Le tengo más miedo al juicio de la historia al quedarme callado ante una actuación que hubiera condenado si la hubiera hecho el Partido Nacional. Lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y va a seguir siendo malo mañana. Lástima que pusieron a todo el mundo en una sola lista porque hay personas por las que me hubiera gustado votar pero ni modo. Muchas gracias por la palabra. Tiene la palabra el compañero diputado Calix. Muchas gracias, buenas noches ingeniero y en la misma línea de pensamiento del compañero diputado Calix. Este es un arreglo político fuera del Congreso Nacional. Fuera del Congreso Nacional y tienen que aceptarlo quienes lo han hecho con muchísima hidalguía. Por eso a mí en lo personal me daría pena quizás vergüenza si representando los intereses del pueblo y de quienes votaron por este humilde servidor por el departamento de Francisco Morazán no vengo aquí a representar esos intereses. Estuve en todas las audiencias que se les aplicaron a las y los candidatos para convertirse en fiscal general y fiscal general adjunto y con gran sorpresa también me doy cuenta que cuando al partido le van a dar una migaja en lo que es la dirección de fiscales después de que estuvimos peleando y aquí diciendo que no íbamos a apoyar al fiscal Joel Antonio Zelaya Álvarez y que no íbamos a apoyar al fiscal adjunto hoy nos han torcido como decimos popularmente el brazo no sé a quién o a quiénes y estamos actuando completamente diferente en contra de los intereses porque estos son insisto arreglos políticos fuera del Congreso Nacional y eso es muy importante que aquí se conozca yo no me siento y si hubiese votado a favor iría en contra de mi conciencia iría en contra de mis principios y me sentiría muy mal ver a los ojos a mi esposa a mis hijos a mis nietos a mi familia y a quienes me dieron el voto para representarlos en esta Cámara Legislativa desafortunadamente también han metido en el mismo costal por ese arreglo que hicieron y estoy seguro que en más del 90% de los que estamos en este Congreso ni siquiera sabían ni saben ni conocen ni tienen idea de quiénes son los que van a estos cargos que se van a juramentar esta misma noche aquí en el Congreso Nacional y lo pongo a manera de ejemplo en nuestra bancada habíamos votado en dos de estas posiciones por representantes que los escogimos y los elegimos en forma interna y después con gran sorpresa nos damos cuenta que aparecen otros nombres entonces con quién negociaron con quién hablaron para que eso fuese de esa manera hoy yo quiero expresar ante todas y ante todos ustedes ante el pueblo hondureño que es innegable que en el pasado reciente estos nombramientos en posiciones claves del Estado estaban y están aún teñidos a actos de corrupción y a intereses oscuros en nuestro país esta nefasta realidad no sólo compromete la imparcialidad y la eficacia de las instituciones del Estado sino que también socava la confianza que tiene el pueblo hondureño en quienes les estamos representando aquí por eso ahí está mi voto muy orgullosamente lo digo en rojo porque voy a votar en contra de lo que vamos a hacer esta noche aquí en el Congreso Nacional de la República no vengo a representar intereses oscuros no vengo a representar intereses del narcotráfico no vengo a representar intereses no no vengo a mí me escogió y me eligió el pueblo hondureño y quien se sienta chimada o chimado en los tribunales de justicia que pueda resolver su asunto el pueblo hondureño está exigiendo justicia Honduras está señalado como uno de los países más corruptos de América Latina y estamos señalados como narcotraficantes esa es una realidad que no la podemos esconder entonces muy respetuosamente le pido a las compañeras y los compañeros de toda la bancada que actuemos con decencia y que no solo lo digamos sino que también lo practiquemos porque mucha gente en público dice una cosa y en privado hacen otra eso ingeniero gracias por la oportunidad de la palabra e insisto en lo personal no me sentiría bien si voto a favor de algo en lo cual hasta hoy muchas y muchos de los que estamos aquí vinieron a conocer yo no tengo gracias a Dios ningún problema y me siento tranquilo ojalá ojalá que esta lucha en defensa de la democracia del estado de derecho pero también de la corrupción y de actos irregulares todos mostremos el interés que como poderos hondureños deberíamos de tener para que las cosas mejoren en Honduras porque deberíamos de estar conscientes que le estamos haciendo un gran daño a la población de tierra adentro que es la gente que si está sufriendo la gente que no tiene trabajo la gente que no hay medicinas en los hospitales la gente que sigue sufriendo de seguridad pero aquí en forma misteriosa y apañada estamos defendiendo intereses oscuros y esa si es una gran realidad muchas gracias tiene la palabra el congresista Nelson muchas gracias buenas noches a todo el pueblo hondureño hay un dicho popular que yo sé que todos conocemos que el que las hace se las imagina entonces no hay por dónde va yo si quiero en nombre de la bancada del partido nacional mencionar algunas cosas en este momento por tres meses hemos estado pidiendo que se nombre el tribunal superior de cuentas hay un interés fuerte por parte del pueblo hondureño porque este tribunal de cuentas tiene que fortalecerse hace un poco más de un año uno de sus magistrados pasó a formar parte de la corte suprema de justicia y eso es una aspiración muy personal y somos del criterio que desde ese momento tuvo que haberse nombrado al sustituto porque al ser un órgano colegiado hay muchas decisiones que deben tomarse justamente en la administración del dinero que es del pueblo hondureño en las últimas semanas vimos como otro de sus magistrados renunció al cargo y entonces ese órgano en donde deben estar tres personas se vio reducido en estas últimas semanas a que sólo una persona estuviera en frente y es responsabilidad ante el pueblo hondureño de este congreso nacional realizar esa elección por lo cual como partido entendimos que no podíamos seguir en acefalía ahí que ahí sí había acefalía en este momento nos preocupa en sobremanera la coincidencia que se da y que ha generado en el pueblo hondureño una alta suspicacia cuando menos porque coincidió el hecho de que el 10 de diciembre vacaban en sus cargos los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas durante un año no pudieron tener pleno y justamente en ese periodo de tiempo el gobierno central toma la decisión de suspender la figura de comprador público certificado para que el pueblo hondureño entienda esta figura de comprador público certificado es la que da garantía que la persona o institución que le presta o vende un servicio o producto al Estado de Honduras tiene la calificación tiene la idoneidad tiene la capacidad legal para poder hacerlo estuvimos exigiendo que se ejecutara el presupuesto general de la República pero que se ejecutara bien que se ejecutara legalmente no que comenzaran a suspenderse las diferentes estructuras condiciones y acciones que se requieren para poder darle transparencia a los procesos y ahí necesitábamos un tribunal superior de cuentas que estuviera totalmente fortalecido y desgraciadamente no lo teníamos pero ahora también entra el Ministerio Público en juego porque el nuevo Ministerio Público tendrá la obligación de verificar cómo se gastaron en 52 días 36 mil millones de lempiras de comprador público certificado eso tiene que hacerse el nuevo Ministerio Público que no lo estamos ratificando porque seguimos con la tesis de que es ilegal la forma en que fue nombrado quienes interinamente han estado al haber sido nombrados sólo por nueve diputados de este Congreso Nacional que estaban en una comisión permanente que no tenía condiciones para hacerlo porque no era legal al haber sido ampliada por el Pleno del Congreso Nacional las sesiones ordinarias el 31 de octubre del año 2023 hoy lo vamos a elegir y en esta elección este Ministerio Público tiene que obligatoriamente investigar también las amenazas coacción apología del odio que se ha generado desde varios funcionarios públicos hacia representantes de la sociedad civil en nuestro país que han hecho señalamientos serios en contra del accionar del gobierno de la República también en contra de líderes religiosos tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica cuando han señalado las cosas malas que este gobierno está haciendo así como también de líderes de oposición a los cuales se ha denigrado se ha señalado se ha intentado coaccionar solamente por no estar de acuerdo en algunos temas queremos decirles que como partido estamos comprometidos con crear gobernabilidad en el país no nos interesa que haya caos hay algunas personas que quisieran que el país viviera en caos estamos trabajando porque en el 2025 el Partido Nacional vuelva a gobernar pero no queremos gobernar sobre las cenizas queremos gobernar sobre un país con oportunidades de desarrollo por consiguiente el que intente o quiera utilizar el Partido Nacional como mecanismo para crear ingobernabilidad está muy equivocado cuando querramos señalar cuando debamos señalar algo que se está haciendo mal lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con categoría y lo vamos a hacer fuertemente como corresponde a una oposición verdadera que es la que ha formado el Partido Nacional a una oposición constructiva como la que ha formado el Partido Nacional pero tampoco nos vamos a dejar instrumentalizar por gente que dentro de sus propios partidos está tratando de buscar una posibilidad de llegar a la presidencia de la república y quiere bailar en el lomo del Partido Nacional para tratar de ganar adeptos y ahí yo quiero aprovechar para decir compañeros que bonito se ven hoy dos años después viniendo a defender un derecho que este pleno le dio cuando por más de 80 votos les elegimos como junta directiva pero como cobardes se fueron a esconder y nos dejaron a nosotros sosteniendo una peña que debían sostener ustedes porque a ustedes eran a quien se había elegido en el mes de diciembre del año pasado pudimos haber elegido el Tribunal Superior de Cuentas perfectamente porque las sesiones ordinarias estaban activadas por el Pleno del Congreso Nacional pero que sucedió la facción de libertad y refundación que ahora hace estas observaciones ni siquiera se presentó a esas sesiones en ese momento con los 74 diputados de la oposición que votábamos a favor de una fórmula en el Ministerio Público si hubiesen sumado los 14 de los que ustedes han dicho públicamente que tienen habríamos llegado a 88 fácilmente pero lo que sucede es que en aquel momento les pegó canillera a lo interno de su propio partido no intenten traer la división de su propio partido a la sociedad hondureña si ustedes están divididos y tienen que resolver las cosas dentro de su partido háganlo pero dejen de estar arrastrando a la sociedad hondureña a ese pleito que es interno totalmente de ustedes si hace dos años se hubieran parado con esa gallardía este Ministerio Público habrían dirigido la elección ustedes y no quienes están en este momento al frente de este Congreso Nacional entonces hoy no intenten echarle la culpa al Partido Nacional ustedes mismos en la última votación que se hicieron para las fórmulas del Ministerio Público apoyaron la fórmula ya que esta propuesta encabezada por el abogado Joel Zelaya y también por el abogado Cabañas esa fue la fórmula que ustedes apoyaron esa fue la fórmula por la que ustedes votaron cada vez que se presentaron mociones que si mal no recuerdo fueron cuatro o cinco veces hoy vienen a inventar rumores como ya están haciendo varios en diferentes lugares del mundo para tratar de alcanzar objetivos políticos pero aquí está claro y puntual tienen las pruebas vayan mañana mismo al Ministerio Público y preséntenlas tienen las pruebas vayan mañana mismo a las instancias pertinentes pero no intenten usar al Partido Nacional como excusa para tratar de tapar su propia cobardía el Partido Nacional vamos a seguir trabajando por la gobernabilidad en Honduras y como lo dijimos hace dos años cuando inició este gobierno cuando se trate de crear certidumbre para que haya inversión en nuestro país cuenten con nosotros cuando se trate de generar gobernabilidad para que la inversión internacional venga al país cuenten con nosotros que vamos a estar de manera directa pendiente de que el accionar en el Ministerio Público sea el correcto por supuesto que sí que vamos a estar permanentemente vigilantes de que en el Tribunal Superior de Cuentas se hagan las cosas correctamente por supuesto que sí cierro mi participación diciéndoles esto el Tribunal Superior de Cuentas tiene una misión clara y específica y no es como han tratado de decir algunos que es para fiscalizar exclusivamente a los alcaldes mire los 298 municipios de Honduras independientemente del partido político al que corresponda el alcalde tienen sistemas contables espectaculares que les permiten estar al día en el Tribunal Superior de Cuentas no intenten usar a los alcaldes como excusa donde realmente tiene que prestar atención el Tribunal Superior de Cuentas es en el mal accionar de muchos funcionarios del actual gobierno que ante su incapacidad de hacer las cosas hoy están tratando de borrar requisitos como el comprador público certificado para ahorrarse espacios y para darle los contratos a quien se les ponga en frente muchas gracias tiene la palabra el congresista Rafael Sarmiento muchas gracias compañero presidente Luis Redondo saludos a los compañeros y compañeras también de cámara hoy es un día importante para el país la bancada de libre con con el resto de la bancada de este congreso nacional hemos entendido la necesidad de cumplir un mandato constitucional la junta directiva del congreso también respondiéndole al pueblo que demanda que pudiéramos llegar a un arreglo político acuerdos políticos en este poder del estado para poder avanzar por honduras elegir en propiedad a fiscal general Joel Zelaya quien ha demostrado tener toda la valentía y las credenciales para dirigir el ministerio público con honestidad en una lucha frontal contra la corrupción contra la impunidad contra la narcoactividad en el país y contra el crimen organizado este acuerdo político que hoy se suscribe con las principales fuerzas de este congreso nacional sin duda alguna que es parte del proceso de restablecimiento del estado de derecho y de la república el tribunal superior de cuentas tiene una responsabilidad enorme una responsabilidad contralora del funcionamiento del estado de los funcionarios públicos de las entidades municipales y de todos los que estendamos un cargo de representación del pueblo pareciera que hay algunos que le sigan apostando al boicot y al caos y que se les olvida que la campaña electoral empieza hasta septiembre para que puedan arrancar y están desde sus curules pretendiendo boicotear estos acuerdos para que nos dejan avanzar como poder del estado para poder elegir en propiedad estos órganos que son de mucha importancia cinco instituciones del país quisiera decirle a mi compañero diputado Jorge Calix que no tenga ningún temor que si él no ha hecho nada malo si él no ha ocurrido ningún delito no tiene por qué temer pero si se ha cometido delito todos tenemos una responsabilidad ante la ley así que en nombre de la bancada de libre queremos ratificar y expresar que hemos acompañado esta moción nominativa que ha presentado el presidente Luis Redondo que lo difícil de los parlamentos en el mundo de los congresos de las asambleas no son las crisis que las hay que las han existido en el pasado que existirán en el presente y en el futuro crisis problemas boicot lo importante es la capacidad que tenemos para salir adelante como pueblo hondureño como congreso nacional quisiera finalizar diciendo a mi compañero diputado Jorge Calix una vez yo le escuché una frase que él manifestó que nunca debemos pretender destruir lo que queremos conquistar hoy se lo recomiendo a Jorge que si algún día ha pensado ser presidencial por este partido no pretenda destruir el partido libre muchas gracias presidente buena noche solamente decir lo siguiente compañero nosotros estamos en la votación de la moción y yo debo recordar especialmente para aquellos que no han venido a sesión y no pueden dar fe de lo que ocurre si no vienen a sesión para comenzar se hizo un proceso enorme donde se aprobó una nueva ley para una junta nominadora que pudiera incluir dentro del proceso de la junta nominadora varios elementos significativos ampliamente aplaudidos por la sociedad hondureña por la comunidad internacional un proceso por el cual pasaron cualquier cantidad de personas y es ahí en ese espacio donde aquellos a los que se oponen después que no quedan los que ellos querían que quedaran se ponen a gritar e inventar cosas a mentir como hoy se ha mentido aquí en este congreso hay quienes como no llegan a esos candidatos o no le pusimos a esos candidatos porque a mi mesa llegaban a eso entonces ahora pretende usar este micrófono para mentir que se hizo con la ley de la junta nominadora en primer lugar se aseguró que hubiese una permanencia o una integración de mayoría de mujeres aseguradas en la corte suprema de justicia cuando antes eso no existía se hizo un proceso dentro de la corte suprema de justicia ese proceso luego se repite cuando nosotros hacemos mediante ley un proceso donde se elige después de muchos que se postularon a los candidatos que pretendían ser fiscal general y fiscal general adjunto en este proceso que pasó por una comisión que presentó y hizo evaluaciones en este pleno se dieron diferentes posturas desde la comisión y esto es correlación de fuerzas la mitad más uno o en este caso los votos que se están reflejando en este momento esa es la realidad otro proceso que se hizo también con comisiones pero no lo pueden conocer quienes casi no vienen a sesiones fue el proceso de política limpia también se hizo eso también se presentaron diferentes candidatos también hubo evaluaciones también hubo audiencias si no los que no vinieron o no vienen ahí están yo le invito al pueblo hondureño para que no se deje engañar que ahí están las sesiones de esas audiencias todas completas íntegras ahí pueden conocer los que dicen que no sabían los nombres ahí pueden conocer los nombres de los diferentes candidatos y aquí no nos vamos a escondernos porque tenemos que decir nosotros que no hay personas afines ojalá yo pudiera ojalá pudiera poner personas afines al partido por el cual fui electo pero es correlación de fuerzas cada uno de los partidos aquí obtuvo una gran cantidad de votos libre merece tener representantes en los órganos por supuesto tiene una gran cantidad de votos el partido nacional merece también tiene una gran cantidad de votos si no miren la correlación que se dio en la corte suprema de justicia el partido liberal también también porque vamos a pretender engañarnos acá yo comparto lo que dijo el compañero Márquez el que se las hace se las imagina lo comparto totalmente también se hizo un proceso para el Tribunal Superior de Cuentas también se integró una comisión para el Tribunal Superior de Cuentas ahí están ahí están los antecedentes compañeros entonces yo no acepto respeto la opinión de cada quien pero que se venga a decir aquí que no se conoce cuando ampliamente fueron conocidos por otro lado en olor a la verdad y con respeto al compañero Harry Dixon aquí han aseverado que a usted no le quisieron permitir entrar pero mintieron porque usted ni siquiera se postuló para ser candidato entonces ¿cómo le pueden impedir? y no lo hablo por Harry lo digo porque Jorge aseveró que hubo una situación ahí hay que hablar con la verdad Jorge el compañero no se postuló por otro lado yo debo asegurar lo siguiente miren desde ese congreso se ha dicho aquí salió una persona por ahí diciendo que desde aquí se le hackeó el celular que desde aquí se hackeó el celular que cobardía qué cobardía de aquellos a quienes convencen a esas personas que cambien de opinión después de vertir algunas opiniones y después dicen que es que de aquí se les hackeó el celular ojalá presenten las denuncias ojalá se investigue de raíz cuál es la verdadera situación de cada caso para que aquí el pueblo hondureño no sea engañado por hipócritas conmigo yo sí voy a mencionar claramente no hay ningún tipo de acuerdo de impunidad yo le digo al pueblo hondureño no hay ningún tipo de acuerdo de impunidad con nadie y no es cierto lo que se pretende hacer ver aquí que ahí está la corte si alguno quiere o cree lo contrario está la fiscalía no es cierto lo que se pretende hacer ver aquí que con el partido nacional ha habido algún acuerdo de impunidad eso no es cierto con nadie repito el que las hace se las imagina y repito conmigo no van a haber acuerdos de corrupción ni de narcotráfico ni de narcotráfico así que no vengan a pretender aquí venir a darse las ínfolas de honrados cuando todos somos políticos entre los gitanos no le demos la mano y aquí es la correlación de fuerzas así que secretario presidente me va a permitir también a mí expresar algunas cosas principalmente para mi amigo lo considero mi amigo mi compañero que todavía lo considero mi compañero y aquí en una oportunidad lo agarré de la mano lo llevé a todo Honduras para promover su figura quiero decir dos cosas si él estuviera en esta posición estuviera haciendo exactamente lo mismo que se hizo porque aquí hay que llegar a acuerdos hay que reunirse con diputados hay que reunirse con los partidos políticos eso así es y así ha sido siempre y así va a ser siempre y Jorge esa vez que te agarré de la mano y que te llevé a todo Honduras creía en ti pero hace un tiempo para acá tú has dejado de seguir los lineamientos y has dejado de seguir este noble proceso que este partido que cuesta sangre ha empezado en este país lo siento mucho hermano seguiré siendo tu amigo y ojalá que sigas queriendo ser nuestro compañero queda aprobada la moción el trámite de la moción vamos a darle lectura a un decreto lo vamos a leer en su totalidad y lo vamos a someter a la votación adelante el Congreso Nacional considerando 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 por tanto decreta artículo 1 alíjase a los ciudadanos Ixel Anaí Palacio Siguadi Jorge Gustavo Medina Rodríguez y Ricardo Alfredo Montenajera como magistrados del Tribunal Superior de Cuentas por un periodo de 7 años contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto artículo 2 elíjase como Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas a los ciudadanos Ixel Anaí Palacio Siguadi de acuerdo con la establección del artículo 223 de la Constitución de la República artículo 3 elíjase a los ciudadanos Mario Alexis Morazaga Aguilera Mario Alberto Flores Urrutia como magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Electoral en reemplazo de los ex magistrados Ernesto Paz Aguilar que en paz descanse y Gaudia Alejandra Justío Martínez respectivamente en virtud de su ausencia definitiva estos nombramientos tienen efecto por el periodo restante del mandato de la actual autoridad del Tribunal de Justicia Electoral a partir de la entrada en vigencia del presente decreto artículo artículo 3 perdón artículo 4 elíjase a los ciudadanos Miguel Ángel Berníos Escoto Lucio Andina Hernández Ordóñez como comisionados en propiedad del Instituto de Acceso a la Información Pública y AIP en sustitución de los comisionados propietarios de dicho instituto estos nombramientos tienen efecto por el periodo restante del mandato de la actual autoridad del instituto a partir de la entrada en vigencia del presente decreto artículo 5 elíjase a los ciudadanos Emilio Enrique Hernández Hércules Julio Vladimir Mendoza Vargas y Ivonne Lisset Ardón Andino como comisionados de propiedad de la unidad de financiamiento transparencia y fiscalización por un periodo de seis años contado a partir de la entrada en vigencia del presente decreto artículo 6 la presidencia al frente de la unidad de financiamiento transparencia y fiscalización debe asumirse en ciclos anuales conforme a la orden de elección establecida en el artículo anterior artículo 7 elíjase como fiscal general de la república al ciudadano Joel Antonio Celaya Álvarez y como fiscal general adjunto al ciudadano Marcio Caballas Cadío ambos deben ejercer su respectivo cargo durante un periodo de cinco años contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto artículo 8 el presente decreto entrará en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial de la Gaceta suficientemente discutido el decreto a votación levantando la mano compañeros queda aprobado dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de febrero del año 2024 Luis Rodando Redondo Bifarro presidente Carlos Armando Celaya Rosales secretario de los Angélicos bienvenida secretaria estimados congresistas vamos a suspender por media hora nos vemos a las 9 y media vamos a llamar ahorita a las nuevas personas que han sido aprobadas o seleccionadas este día para el proceso de juramentación así que nos vemos se suspende la sesión y nos vemos nuevamente a las 9 y media este mismo día bueno Rosendo tal y como se había anunciado aquí en los espacios de TSI durante el transcurso del día en la noche y ahora aquí en el banquillo se confirmaron ya que al final los partidos políticos se ponen de acuerdo la dirigencia política se ponen de acuerdo un acuerdo que liberales nacionalistas y de libre un acuerdo que se comenzó a estructurar desde hace días atrás que ayer fue un momento clave si hubo reuniones a alto nivel quienes se reunieron los presidentes de los partidos los presidentes de los partidos y quienes están postulados a eventuales candidaturas estuvo por el partido liberal encabezando negociaciones su presidente estuvo por el partido nacional Tito Afura y estuvo Melcelaya Tito Afura ya como candidato del partido nacional si si el va a aspirar Tito Afura estuvo él confirmó que va a participar como candidato presidencial del partido nacional de ellos se supo que estuvieron en esta reunión de hecho de hecho es el representante en el tribunal superior de cuentas del partido nacional Ricardo Monte lo pone Tito Afura si porque era Marcos Velázquez es el que estaba ya prácticamente definido por la bancada porque lo sometieron a discusión y se acordó que iba Marcos Velázquez pero al final se presentó ese cambio y la misa solo la da uno o sea que se impuso Tito a la bancada le notificó a la bancada que los acuerdos estaban en dos términos o sea que eso significa que Tito estuvo en las negociaciones en representación del partido nacional y no estuvieron entonces los otros dirigentes del partido nacional que habían estado en conversaciones o sea que al final podemos decir que Tito le ganó el mandado pues es lo que se puede entender que Tito Afura llegó ¿cómo estará ese partido nacional ahorita Rosentos? como están todos los demás partidos políticos libre también ¿verdad? libre solo registremos la postura de Jorge Cálix hoy en la Cámara pues es un mensaje fuerte registramos ¿qué le contestó? le contestó Carlos Zelaya con un mensaje también directo como dicen se nota la división ahí está claro bueno en el partido liberal ni se diga el partido liberal es un partido de corrientes y corrientes y el que entró ahora también en esa división y en esa en eso que estamos de acuerdo pero regañadientes no queremos esto pero lo tenemos que hacer porque somos disciplinados con el partido es el partido nacional el partido nacional ha mostrado la postura de sus diputados que ahí que habían decidido que fuera Marco Velázquez diputado de Valle el representante ante el tribunal de justicia electoral perdón si ante el tribunal superior de cuentas y terminó siendo Ricardo Montes que era el candidato de Tito y Tito dijo este es mi candidato y ya estuvo y le tocó al partido nacional aceptar lo que se manifiesta de esta institución política de ser vertical también el libre no se discute porque si bien Jorge Calix pero el interno de los tres partidos hay gran división los tres partidos hoy en este momento los tres partidos políticos que tienen el control del país a nivel de sus electores porque van a las urnas porque estos son los que van están divididos porque alguien va a venir a decir no la mayoría en Honduras ya no la tienen los partidos políticos constituidos la tiene el bloque de los que se consideran independientes o los que no van ahí está la mayoría los independientes y los que no van a las urnas son en este momento la mayoría pero al final libre el partido nacional y el partido liberal mueven una masa electoral que es lo que definen porque la estructura política de Honduras te dice que gana el que tiene la mayoría y hablando de los electores este es un mensaje también nuevamente para los electores una evidencia más a los electores no se ande usted discutiendo en su familia con sus amigos en su trabajo y donde sea por un partido político al final las dirigencias se ponen de acuerdo miren lo que acaba de pasar no generen ese divisionismo que se ha venido manifestando entre las familias Edgardo si ya sabemos que hay hogares en el hogar donde hay diferencias en la pareja no por asuntos personales por política tienen división así estamos en Honduras en cuestión de minutos va a prestar juramento como fiscal general de la república el abogado Joel Celaya Álvarez y como fiscal general adjunto del país el abogado Marcio Cabañas Cadillo por cierto esto es uno de los puntos que la cooperación externa tocaba puerta siempre necesitaba que la elección de los se le ha rido los 86 votos bueno nos vamos Edgardo y ahora por telenoticias en una media hora más o menos podrán ver la juramentación gracias Rosendo gracias a ustedes amados televidentes buenas noches que estén bien